de la historia de los santos vamos con santa genoveva de parís santa genoveva de parís nos remontamos al año 502 nacida cerca de parís en el año 422 genoveva significa de buena familia muy niña se encontró con san germán venerable obispo el cual le aconsejó que dedicara su vida a servir a dios y al prójimo y así lo hizo ella a los 15 años formó con un grupo de amigas una asociación de mujeres dedicadas al apostolado y ayudar a los pobres no eran religiosas pero vivían muy santamente en su casa o en su sitio de trabajo y asistiendo mucho al templo y ayudando todo lo más posible a los más necesitados vemos allí aquí un ejemplo claro y evidente de que la iglesia ayuda a los más necesitados porque si estas jóvenes no hubieran profesado el catolicismo no hubieran experimentado el evangelio en su vida y no hubieran podido ayudar tanto a los necesitados genoveva practicaba de tal manera el recogimiento y apartamiento del mundo que durante los 40 días de cuaresma no salía de su casa sino para ir al templo o ayudar a algún necesitado y el resto del año casi hacía pues lo mismo cuando tenía 30 años cuando tenía 30 años oyó que el terrible bárbaro llamado atila se acercaba con 10 mil guerreros a sitiar parís y a destruirla a sangre y a fuego la gente quería salir huyendo pero genoveva los convenció de que en vez de salir corriendo lo que debían hacer era ir al templo a rezar casi la linchan los cobardes pero la mayoría le hizo caso y se dedicaron a orar y la ciudad se salvó de ser atacada pues el feroz atila cuando ya venía llegando a parís cambió imprevistamente de rumbo y se dirigió hacia orleans pero por el camino le salieron al encuentro los ejércitos cristianos y lo derrotaron en la terrible batalla de los campos cataláunicos así se cumplió lo que había anunciado genoveva que si el pueblo oraba con fe la ciudad de parís no sería atacada esto le dio una gran popularidad en esa capital después llegó a parís una espantosa escasez y carestía y la gente se moría de hambre genoveva en vez de quejarse reunió un buen grupo de hombres y se fue río arriba buscando víveres y volvió con las barcas llenas de comestibles y así salvó una vez más a la ciudad como los reyes childerico y clodoveo sentían por ella una gran veneración logró obtener de ellos el perdón para muchos presos políticos que iban a ser ajusticiados cuando genoveva murió muy anciana el 3 de enero del año 502 ya la ciudad de parís la consideraba su patrona y todavía hoy ella es la patrona de parís sobre su tumba se construyó un famoso templo el cual en la revolución francesa fue destruido y en ese sitio levantaron un edificio llamado panteón donde los franceses entierran a sus héroes los datos de esta santa los conocemos porque los escribió gregorio de tours unos 20 años después de haber muerto ella santa genoveva ha sido invocada en épocas de grandes calamidades públicas y ha librado muchas veces a ciudades y pueblos de pestes carestías e invasiones de enemigos señor que a imitación de santa genoveva amemos a nuestra patria y a nuestros paisanos no sólo con amor de palabras sino con amor que se demuestre en buenas obras y como ella estemos convencidos de que es mejor confiar en dios que confiar sólo en las ayudas humanas amén dale like si te ha gustado suscríbete si aún no lo has hecho y comparte